Hola, mi nombre es Alfredo Lacerna, llevo en el canal desde el 2002. Hice un programa que es icónico para la historia del canal que es Operación Ciudad. La gente y mis compañeros me reconocen como la persona que ha realizado fundamentalmente programas del Consejo de Medellín. Son tres, de acuerdo, de frente y sesiones del Consejo que todavía se ven en la parrilla. Hubo un momento en donde estuvimos a cinco centímetros de tener que cerrar. El canal en el que yo trabajé no tenía para café, no tenía para el azúcar, no tenía para las cosas esenciales. El compromiso que tuvimos todos es algo que nadie podría imaginar. Hoy, cuando el mundo puede ver pantallas de cualquier parte del mundo, es sorprendente que nosotros podamos seguir mostrando nuestra bella ciudad. Telemedellín es la casa y por eso estos 20 años es un verdadero milagro. Felicitaciones Telemedellín, aplauso para vos.